El Fondo Cafetero Nacional dice tener identificados los sectores donde se necesita reparar la red vial que está en muy mal estado. Hay que rehabilitar las carreteras para sacar el producto y no solo de café, sino que sirve también para sacar las hortalizas. Javier Vázquez es del Fondo Cafetero y él se refiere justamente a la cantidad de kilómetros que se piensa rehabilitar. Para poder ejecutar los diferentes proyectos, son cantidades considerables de recursos que se requieren, son 265 kilómetros. Si le ponemos ahí que estos 7 kilómetros andan en 800, es bastante. Pero vamos a ir en base a las necesidades, a los lugares más críticos, en base a una planificación, atendiendo los caminos principales o las principales arterias de cada una de las comunidades, que es donde queremos orientarnos de manera inicial y que la alcaldía igual está en esa misma línea de poder enfocalizar estos recursos realmente en estos tramos de mayor beneficio a las comunidades. En Ciguetepeque se ha iniciado la rehabilitación de apenas 7 kilómetros, pero Javier Vázquez del Fondo Cafetero dice que toda la red vial en el departamento de Comayagua son 265 kilómetros que se deben rehabilitar para tener las zonas productoras en buen estado y que el producto llegue al mercado al más corto plazo.